Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día vamos con un pequeño tip de cómo cambiar un disco de nuestra sierra de banco. Ya me toca cortar terciado de modelería y tengo un disco de 24 dientes y necesito cambiarlo por 1,80 para que no se mastille, me queden los cortes más prolijos, en fin, todo lo que lleva un disco con más dientes. Vamos. Lo primero en sí que hay que hacer es desconectar nuestra sierra de banco y después identificar un buen disco de corte, en este caso es un marca DeWalt y me han dado muy bien, así que ha funcionado bien, vamos a cambiarlo de inmediato. Acá se ve, desconectamos nuestra máquina, después lo otro es que el inserto donde está la sierra, tiene un calzo acá, ya ahí con un tornillo de paleta, la levantamos, no tengan miedo en aplicarle un poco de fuerza y lo retiramos. Ya, acá está esta cuña, esta nunca se tiene que sacar. Y lo siguiente es que elevamos nuestra sierra a tope, o sea, casi a tope, sí, ahí va menos, ¿ya? Y vamos a identificar esta manillita. Acá al menos la boche la tengo en color rojo, no sé cómo será, pero esta, ahora voy a dejar grabando el teléfono, porque esta tiene que al momento de mover, tiene que causar un pequeño... Ahí, ahí se subió completa y ya con eso puedo maniobrar. Y lo otro es que todas las sierras traen en este sector acá su llave, se retira todo esto y podemos retirar nuestra llave, ya, para que calza acá en esta tuerca. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Esta perilla tiene que estar a tope arriba, ya, eso le va a permitir trancar la hoja y pueden usar ambos extremos, ya, pero es mejor esta, no sé cómo se llama esa punta, y es a favor del giro, ya. A favor del giro siempre se saca la tuerca. Entonces giramos, 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 y siempre ahí manteniéndola con los dos dedos, ya, porque si no se les puede caer abajo. Y después viene otra pieza más que se retira, que es el que causa la presión en la hoja, o sea, expande la presión de la cuerca sobre la hoja, y se saca y se retira. Siempre no soltando esta manilla, ya, y luego introducimos el ombédico de corte, que siempre, siempre cuesta que quede ahí quieto, ya. Esto trae dos calzos, ya, dos sacaditos, dos mordeduras, que también trae el anillo donde se aprieta, entonces eso hay que hacerlos calzar muy bien. En este caso está como más o menos así, y siempre tomándola con los dos dedos ya para eso, para que no se les caiga, porque si no ya se les cae, hay que estar desarmando unas cosas plásticas que trae abajo. Lo mismo, lo mismo la tuerca, y esto es ahora, se atornilla contra el giro. Ya, una vez que va agarrando, ahí le damos vueltas más rápido. Pero siempre hay, con los dos deditos, y manteniendo siempre firme lo que es esta manilla. Y apretamos ahora, contra el giro. Ahí, más o menos un buen torque. Y soltamos la manilla, y ya estaríamos casi. Luego de haber apretado, volvemos a hacer lo mismo, pero todo lo contrario, bajamos un poco nuestra hoja, y netamente para poder colocar el incesto de la sierra, y no estar chocando con la sierra en sí. Lo otro que también no puedo dejar de mencionar, aquí tiene unos tornillitos, ya, para llave allen. Estos, si el incesto está medio hecho de hundido, eso le sirve para regularlo y darle un poco más de altura. Ahora, en este caso está hecho, lo hacen calzar allá, y acá tiene una pequeña pestaña que da presión. Y listo el cambio de disco. Bueno amigos, y ese es otro consejo más de acá, del carpintero del valle. Espero que le haya servido, espero haber sido muy metódico y muy explicativo en el paso a paso. Lo que sí, siempre recalco, por favor, maniobren las herramientas siempre, siempre desenchufadas. Siempre cuando vayan a hacer un cambio de disco, un cambio de sierra. En los mismos taladros, atornilladores, por favor, siempre desenchufados y no manipular nada conectados a la corriente. Así que eso amigos, lo otro es ser muy ordenado, dejarla aquí a donde corresponden, y así ahorramos más tiempo en andar buscándola o en andar comprando otra. Así que eso, y como digo siempre, el conocimiento no sirve de nada, sino se comparte, que estén excelentes y que tengan un excelente día. Nos vemos en otro video. Chau.